¿Juan Carlos Gaete merece otra oportunidad en Colo-Colo? Para mí sí, ahora quiere volver. Ahora quiere volver, pero a ver, él contó bien su historia y claro, cuando se trata de un tema económico, de que había una promesa y que no terminó siendo real, que había un tema con su representante, que lamentablemente han hecho daño en más de alguna ocasión, es complicado. Uno trata de entender un poco el punto de Juan Carlos. Ahora, es un jugador que apenas llegó, conquistó a Mario Salas en los entrenamientos. De verdad que no le costó para nada adaptarse a, por lo menos, esos momentos en Macul. Y me gustaría verlo con la camiseta de Colo-Colo. Creo que técnicamente tiene un nivel mucho mayor al promedio local. Entonces, creo yo que podría ser un aporte bastante importante en Colo-Colo. Ojalá tenga la oportunidad, insisto. Yo sabía que le habían vendido un gran porcentaje su pase a Cobresal. Entonces, no va a ser fácil la vuelta a Colo-Colo. Pero, si es un muchacho que quiere estar, que es hincha del club, me gustaría verlo ahí, por lo menos. Bueno. He de esperar. ¿A ti te parece, Toby, que estaba Colo-Colo? Sí. Yo he tenido la suerte de ver algunos partidos. Y, por lo que muestran los jugadores de Colo-Colo arriba, me parece que Gaete tiene mejores números. Es un tipo encaragón, mucha diagonal, veloz, rápido. Lo mejor que tiene es que encarar. Y los jugadores hoy día de eso, no hay. No hay mucho. Los jugadores de Colo-Colo, la mayoría son de área. Que está Parragué, está Parragué con su edad. Está Morales, que no ha podido agarrar una camiseta. Está Costa, que no ha sido el goleador. Que dice que, o el que fue en Perú. Por lo tanto, de los jugadores que llaman la atención, es Gaete. Y, por lo tanto, yo creo que tiene condiciones. Uno lo ve y no sé si está a la parte. Pero ¿a quién saca? ¿Podría? ¿Ah? ¿A quién saca? ¿Porque saca Mauche o saca en volados? Mira, saco Mauche del lado izquierdo y lo pongo al lado derecho, como lo hacía Mario Sala. Y saca en volados. ¿Saca en volados? Volados puede ir de media punta. Al único bueno que tenía. Volados de media punta. Que lo haga el equipo. Quiero saber el equipo. Quiero saber el equipo. A ver. ¿Mos caramos de media punta? Muchachos. Muchachos. Tengo posibilidad del chiringu. ¿Puedo ir a ver el chiringuito? En vez de quedarme acá en el programa, ¿no? Qué locura. Qué locura. Hay un programa en el Poder Judicial que está matando. Tiene mucho audio. Uno respeta los partidos de los goles de volados. La madería empieza a encarar el de la Serena. El de Corizal. Todos los partidos de goles. Imagínese. Volados y Gaete con esa explosión que tienen. Uf. Hay que aguantarlo, ¿eh? Porque Gaete cuando arranca me hace acordar mucho a mí en mi juventud. Hace todo lo contrario de lo que yo hacía. Sí, por eso, por eso. Lo que pasa, Vichy, es que todos cuando pensamos en ese ataque, es porque pensamos en que Gaete por la izquierda y volados por la derecha. Lo que pasa es que a Tobey le da miedo sacar a su regalón Moche. Digámoslo. Ah, bueno. Ahí hay un problema personal. Yo le regalé las tazas. A lo mejor las usa para este café con Blandi. Pero se pueden armar. Los jugadores buenos todos pueden jugar. Ahora, la reflexión que me deja el caso de Gaete es lo mucho que se tardó en dar. Gaete era un cabro que llegó a Colo-Colo, que estuvo en Colo-Colo y que entrenó en Colo-Colo. Y que se va de Colo-Colo con dos versiones muy claras. Una que le habían hecho bullying en el vestuario, que el camarín del cuadroalbo, que suele ser medio complicado, le hizo costar la adaptación. Y la otra era un problema familiar, era un problema personal. Que no quería salir del Salvador, quería volver allá. Si dos, o sea, si un año y medio después, Gaete dice, no, mira, no me quedé en Colo-Colo, pese a todas las ganas que tenía que darme por un tema del representante, uno dice, pucha, ¿y por qué el mismo Gaete o alguien no le aconsejó batallar por sus derechos en un momento que estaba en la gran oportunidad de su vida? Y uno dice, pucha, que se demoró en llegar a donde deberíamos haber estado al comienzo, Es que no es fácil tampoco, Aldo. Recuerda que hoy en día los representantes también son dueños de clubes. Recuerda que el representante de él era dueño de dos clubes por los que pasó, o sea, Santa Cruz y Magallanes. O sea, de verdad que moviendo tanto el fútbol hoy en día, hablar contra ellos a veces puede ser bastante perjudicial. Y por lo mismo, yo aprecio que el muchacho haya hablado tarde o temprano, pero que haya hablado y que haya dicho por lo menos lo que yo creo que es la verdad. Marcelo, ¿qué es lo que firmó él? ¿Porque no vio lo que firmó? Eso es lo que yo quiero saber. No, 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 no. Él, 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 él hicieron promesas que luego cuando se sentó a firmar dijo, esto no es lo que me prometiste o esto no es lo que yo iba a cobrar. Ahora, yo creo, y acá, y acá sí insisto, yo creo que a veces hay que preparar a los jugadores para llegar a clubes grandes y esto sin desmerecer lo que es lo que es su equipo actual que lo han acogido, lo reciben muy bien. Pero yo coincido con Aldo, o sea, esperamos un año para enterarnos de que no fue un bullying, sino que fue algo de contrato. Y en este año se hizo mucho daño porque incluso Valdivia, ¿se acuerdan que fue el acusado de haberlo molestado? Entonces hay que hablar, evidentemente, cuando pasa el problema. No, no podemos enterar un año después, salvo que esto sea completamente privado, pero ahora nos dejan más tranquilo de que fue un problema contractual y que él no pudo defender o no supo defender esa situación, ¿no? Pero creo yo que hablar al tiempo debido, evidentemente que hay menos gente herida y después de todo esto que ha pasado. Bien, señores, vamos a dejar en los conceptos de lado porque ya tenemos a nuestro entrevistado con nosotros, ya no se... Ah, un concepto más, ya. Me dicen que hay tiempo para uno más. Hay tiempo para uno más, así es que va. Juvenal Olmos, usted es el hombre que elige el último concepto. ¿Queda Barcelona? ¿Queda? Ya. No queda nadie. Dele. ¿Qué significa el despido del gerente técnico del Barcelona, Eric Avidal? Que lo echaron. Bueno, significa varias cosas. Primero el error, 24 horas antes de confirmarlo en su puesto y después es curioso lo que sucede porque 24 horas después es desafectado del club o se le abre la puerta para que él se vaya. Esto tiene más, huele más a la intervención de un tercero que a una política deportiva del Barcelona. Un club tan grande como el Barcelona no se puede prestar para este tipo de situaciones. Me huele más a el próximo técnico que venga o algún tipo influyente del plantel del Barcelona porque de otra forma no se entiende. Su salida es normal respecto a cómo jugó el club, los jugadores que trajo y cómo trató de posesionarse con ese tipo de jugadores, cómo invirtió, en qué invirtió, en quién invirtió. Y todo eso son puntos a favor y en contra de los gerentes deportivos. No es cosa que tengan la billetera abierta en un momento determinado y nada posterior a los resultados los alcances. Yo creo que a él lo alcanzó este tipo de situaciones. Las contrataciones que hizo el equipo que conformó, por un lado, y después hay alguien muy fuerte dentro del Barcelona que debe haber dicho que este caballero también es responsable de esto. No nos olvidemos que cuando se va el técnico anterior, se manda unas declaraciones en contra de varios jugadores históricos del club y con algunos del plantel, que no cayó para nada bien. Y de ahí se habla de que él nunca más volvió a tener relación con el plantel de manera directa. Ese es el segundo gerente en poco tiempo, ¿no? Porque se acuerdan que su bisareta también se fue con la inscripción de un jugador joven. Así que es el segundo gerente deportivo en muy pocos años, ¿no? Es una cosa bastante llamativa también. Sí, sí. El punto es que llega un nuevo entrenador. Se va el gerente técnico. El presidente está cuestionado. Muchos pedían la dimisión, la renuncia del presidente del Barcelona después de este escándalo. Ya estaba cuestionado de antes y ahora uno se pregunta quién llegue, quién llegue, con qué piso va a trabajar, ¿no? Porque se da elecciones en marzo y uno de los grandes candidatos, el favorito, anuncia que va a llegar con Xavi, da la sensación que este proyecto de Keman va a ser medio, medio complicado, ¿no? Al menos corto. ¿Aldo? Al menos corto. Sí, corto. Uno supone que Keman llega con la premisa de que le limpien, bueno, habitualmente si viene, si asumen una crisis de esta profundidad y de esta naturaleza, la lógica es que Keman que tiene más de un pergamino en el club, que tiene más de un reconocimiento a lo largo de la historia, la lógica es que él pida que le limpien. Pero aquí uno se pone otra vez desde el punto de vista de la mirada distante y dice, ¿el gerente técnico tiene que ser una imposición del entrenador que llega o es alguien quien hace de la profunda convicción del club? Si llega un técnico y dice, saquenme al gerente técnico, la función, la labor del gerente técnico, obviamente se minimiza. Nosotros lo hemos visto, hemos visto esto en Chile y es allí donde el club tiene que tener claras las convicciones de qué quiere y de a dónde quiere. O sea, está bien que Keman haya pedido la salida de Vidal, ya ponte dárselo, pero va a tener que ser el club el que elija al próximo gerente técnico y no, obviamente, quien llega a tomar, uno supone momentáneamente, la banca de la institución.